¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con las declaraciones primeramente del corredor colombiano Rigoberto Urán y también con todas las declaraciones de su jefe, es decir, su director deportivo Juan Magarate al respecto de la victoria del corredor colombiano en la etapa número 17 de esta Vuelta a España. Como siempre recordarles primero que se suscriban aquí abajo al canal que es total pero totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y ahora sí, vámonos primeramente con las declaraciones de Rigoberto Urán. Como ustedes saben hoy teníamos etapa 17 de la Vuelta a España, una etapa de montaña, terminábamos en un premio de segunda categoría, sabíamos que no era una subida bastante dura sino más bien se manejaba un porcentaje de inclinación del 6 y el 7% en esa última subida y prácticamente eran los últimos 4 kilómetros donde se iba a ver la batalla. Había muchas probabilidades de que la fuga pudiera llegar a línea de meta para disputar en esa competencia y pues allí estaba metido el corredor colombiano Rigoberto Urán el cual pudo jugar completamente con sus cartas, pudo hacer varios ataques, pudo demostrar buenas sensaciones el día de hoy y al parecer el primer objetivo del año cumplido para el corredor colombiano después de una temporada algo regular tanto de él y como de todo su equipo, el IEF, Education y Cipos. Entonces que nos lo explique el mismo Rigoberto Urán, allí lo va a estar poniendo en pantalla todo lo que ha dicho el corredor colombiano. Vamos a escuchar qué dice el hombre borrado. Juanma Garate es el que vamos a escuchar ahorita, el director deportivo del IEF, Education y Cipos. Entonces, ténganlo muy presente ese nombre porque ya va a hablar también ese director. Y bueno, finalmente la pudimos conseguir, se luchó, la luchamos hasta el final y mire, se consiguió una etapa muy muy linda para mí, una maravilla. La más linda porque te he visto sonreír como no te veíamos desde hace... Ah, si habla boba, usted, este sí es huevón, yo todos los días me sonríe y me alegro. Y esquiva con varios perros viejos allí de Rigoberto Urán, un Mar Soler que ya había ganado etapa en esta Vuelta a España, un Errada que también sabe cómo es ganar etapas aquí en esta Vuelta a España. Entonces era bastante importante jugar con madurez, jugar con experticia, saber que tenía que atacar en el momento justo y lo más importante de todo, tener mucho contacto con su director para saber qué tipo de movimientos y cuándo hacerlos. Ves que van muertos esos hijueputas y no se quedan, van así y no se quedan, ni uno les arranca y dicen, no, ahora sí, y no se queda. Y este mal parido porque no se queda y se queda uno más fácil. He aprendido de eso que hay que ser muy cauteloso y ser más bien medio avispado y saber dónde pegárselos bien para dejarlos sin aire. Y yo creo que funcionó bien, a falta de 300 metros, dije, bueno, ahora es el momento porque por detrás venía Soler y con compañía. Yo dije, ay, cué puta, bueno, ahora nada. Y se logra una etapa muy, muy linda, yo creo que muy bonita. Y como corredor, poder tener etapa en el giro, en el tour y en la vuelta, pues, muy bacana, una belleza, una maravilla. ¿Cuánto le han hecho? Creo que son 100, 103 los que han logrado. ¿103, toda cantidad? Ay, gasto, cué puta, ya me va a morar. ¿Qué le va a decir a su mamá? Yo no le felicito porque su mamá le pide que vaya despacio. No, mi mamá, mi mamá, yo creo que debe estar viendo la carrera, ¿no? Mi mamá no puede hablar con ella antes de las carreras porque si hablara con ella, iría todo el día en el grupeto. Allí tenía a Nayel, como siempre, podemos ver ahí directamente la premiación. De Recoberto era ya demasiado contento. Pues ahí estuvieron las declaraciones del corredor colombiano. Creo que unas declaraciones bastante correctas, concretas, lo que ha dicho el corredor colombiano al respecto de lo que pasó hoy. Simplemente jugó con la estrategia. Sabe que estos tipos de corredores son corredores que manejan caras muy diferentes a las piernas que llevan. Entonces sabía que tenía que manejarse bastante bien y correr de una forma correcta para poderse hacer con esa clasificación general. Y ahora, con esa clasificación de la etapa. Y ahora vamos a escuchar al director, como él mismo lo nombró, a Juan Magarate. Un hombre importantísimo dentro de la escuadra del IEF, Educationist y Post. A ver qué dice al respecto tanto de Recoberto Urán como de la etapa número 17. Sabían que es importantísimo para ellos poder haber hecho estos puntos UCI. Pues ellos están en esa línea muy delgada del descenso. Y pues el objetivo número uno del equipo esta temporada es sostenerse en la máxima categoría. Así que escuchemos qué ha dicho Juan Magarate al respecto de esa victoria. Felicidad, porque sabéis que es un equipo que conseguir cosas nos cuesta, ¿no? Y muchas veces empezamos a veces con buen pie, pero siempre hemos demostrado que hemos sido capaces de darle la vuelta a estas situaciones en cargas de tres semanas. Y eso es dado al ambiente que reina en el equipo entre los corredores. Hay siempre positividad, nos arroja la toalla y se pelea, ¿no? Y venimos haciéndolo muy bien desde hace una semana y, bueno, algún día tenía que salir. Hoy ha salido la escapada buena con el mejor corredor que tenemos ahora mismo en la general en el equipo. Con lo cual teníamos garantías o esperanzas por lo que se puede conseguir la victoria y, bueno, así ha sido. Durante la semana pasada usted nos dijo que confiaba ciegamente en Rigoberto Urán y vemos que al final tiene resultado tanta confianza. Se trata de eso, ¿no? No podemos no dejar de dar confianza porque nos salgan más las cosas un día o dos. Yo sé la profesionalidad de Rigoberto, la conozco de sobra y sé que es un corredor que va a dar siempre el 100% que tiene. Y por ese motivo no podemos nunca perder la confianza en nuestros corredores y especialmente en Rigoberto. Es un alivio también por el tema de los puntos, ¿no? Lograr esta victoria. Sí, como consecuencia... Eso es lo importante. El tema que les estaba comentando ahorita, el tema de los puntos UCI es primordial para este equipo. No habían conseguido una cantidad de puntos necesarios. Ahora ya con Rigoberto en el top 10 suman algunos puntos en la general. También ahora con esos puntos de la etapa también suman algunos que otros puntos para tratar de sostenerse en la categoría. Este tema sí es primordial para ellos. Prácticamente todos ellos, me imagino yo, que tienen la cabeza metida de sus puntos de poder pasar el otro año a seguir siendo máxima categoría UCI World Tour. En realidad, nosotros, como les dije hace unos días, no tenemos el tema de los puntos presente encima de la mesa a diario, puesto que creo que es algo que no ayuda. Pero como consecuencia del trabajo, al final, evidentemente obtienes los puntos. Es una derivada. Entonces, bueno, yo creo que... No, es la candidatura de mayor parte debido a la clasificación por puntos. Muchísimo, pero también como ha ayudado, hemos hecho una carrera a Maryland en Estados Unidos. Hace escasos días el fin de semana pasado Y se consiguieron muchísimos más puntos que aquí en la Vuelta a España Pero bueno, es que no me gusta hablar mucho de ello A pesar de que sabemos todos que es algo que tenemos muy presente Pero el trabajo no tiene que cambiar La forma de trabajar es la misma, la motivación es la misma Es más, cuanto más les menciones esto, más presión acumulan Y quizá menos rendimiento obtienes Con lo cual yo creo que está bien así Es decir, trata de no mencionarlo mucho dentro del equipo Porque sabe muy bien que todos tienen eso muy presente Es decir, tanto los corredores como los mismos directivos Todo el mundo tiene eso muy presente Pero trata de no ponerlo mucho sobre la mesa Para que los corredores corran mucho más relajados Más tranquilos y con mucha menos presión La etapa dijiste, hoy sí gana Rigo Porque él ayer nos dijo, mañana quizás una fuga Me meten los 10 primeros, gana la etapa Y salió Porque sí sabíamos que podía ser un día de una fuga Entonces teníamos que intentar usar a nuestro mejor escalador En un momento determinado No puedes meterle desde el kilómetro cero A intentar buscar la fuga Porque si tarda 60 kilómetros Lo has eliminado para la fuga Y lo has eliminado para la clasificación general Con lo cual con él habíamos acordado esperar unos 40 kilómetros No moverse Y habíamos escogido un punto para empezar a entrar en carrera Hemos tenido suerte y ha salido bien así ¿Planificado cómo vas a planificar eso? No se puede planificar Lo que sí es, le preparas al corredor para lo que tiene en los últimos 500 metros Que era una llegada bastante compleja Y que tenga muy claro en qué posición tiene que entrar en la última curva Para poder ganar Si no es casi, no se ha podido ir solo Él ha medido muy bien sus fuerzas Ha medido muy bien la fuerza de los rivales Y lo ha hecho perfectamente Gracias Lo ha hecho muy correcto Así como lo dice el director Juan Magárate Respecto de Rigoberto Urán Ha corrido de una manera espléndida Les ha salido la estrategia al pie de la letra Y pues mi gente Allí les dejo las dos declaraciones del día de hoy Dejen ustedes aquí abajo en la bandeja de comentarios Qué piensan al respecto de la victoria de Rigoberto Urán Qué piensan de las palabras también del corredor colombiano Y qué piensan al respecto de este director deportivo Al parecer un director con muchísima experiencia Sabemos que lleva más de 7 años siendo director de este equipo norteamericano Y pues ahora empezaron a darse las cosas en la última semana de la Vuelta a España Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos en uno próximo